Somos VER TV, la mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. Comuna de Santi Espíritu, sigamos cambiando, vamos juntos. Gestión César Bainotti Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino, trabajando juntos. Con impulso comenzamos este nuevo encuentro para que el saludo y el cariño llegue a cada uno de los lugares donde se encuentran ustedes. Nosotros, como siempre, desde los estudios del VER TV, ubicados en el barrio Bernardino Rivadavia, en la ciudad de Venado Tuerto, al sur de la provincia de Santa Fe, nos encontramos con vos, como lo habíamos prometido, para hacer una nueva edición de Nuestros Pueblos, Nuestros Barrios. Una de las tantas propuestas de este canal, VER TV, canal con objetivo local, pero también regional. Como siempre, la presentación con ustedes y ya regresamos para escuchar las voces de los protagonistas que nos llevarán a recorrer la actualidad y, en este caso, también lo que ha sucedido en la ciudad de Venado Tuerto, pero en algunos otros sitios también. Y fundamental y necesario para poder seguir encontrándonos con vos es la presencia de todo el equipo que, con cada una de sus acciones laborales, hace posible también que nos encontremos con vos, así que el agradecimiento para ellos. Y ahora sí, ya vamos a comenzar a andar este camino con las distintas voces. Una fecha muy importante tiene que ver con el 19 de octubre, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Y en este caso, la ciudad de Venado Tuerto cuenta hace 52 años con LALSEC, esta institución, que ya las protagonistas nos contarán cuáles son los objetivos, objetivos que se traducen en acciones. En conjunto también con, por ejemplo, el Hospital Regional Doctor Alejandro Gutiérrez de la ciudad de Venado Tuerto, que gracias a la aparatología de última tecnología con la que cuenta, pueden llevar adelante los diferentes estudios para poder, de esta manera, realizar la prevención que es uno de sus ejes. Pero vamos a escucharlas a ellas, que visitaron semanas atrás el Consejo Deliberante de la ciudad de Venado Tuerto, para también anunciar lo que finalmente se concretó este martes 19 en el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Agradecer a las chicas de LALSEC que hoy se prestaron, si se quiere, a una invitación que le hicimos, nosotras las mujeres, junto con Liliana Rostón, junto con Mariana Iturbide, junto con Mabel Caula, a un desayuno, si se quiere, de trabajo. Recordaremos que el 19 es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mamas. Un día importantísimo. No solamente que ellas, en su conjunto, hoy hablábamos hace 52 años, que está esta institución en Venado Tuerto. Y qué bueno poder todos los años tener una impronta distinta para que la sociedad pueda no sólo conocer y concientizarse respecto de esta enfermedad y de este cáncer. Ver de qué manera podemos llegar a más chicas, a más mujeres, porque bien como lo decíamos y lo que hacemos todos los años, y bien lo hacen ellas también todos los años, es como prevenirlo para poder después actuar con rapidez frente a este problema. Nos sentimos muy apoyadas en este tiempo de pandemia, que fue tan difícil cruzarlo, ¿no? Exigir a todas las mujeres estos estudios que es tan necesario hacerlos. Bueno, estamos conmemorando el martes 19, el Día Mundial contra el Cáncer de Mamas. Y bueno, con el apoyo de las señoras acá del Consejo, estamos viendo cómo divulgarlo y cómo concientizar, ¿cierto? Porque hay todavía un poquito reacia a las personas en hacer los controles anuales. Y bueno, nuestro pilar fundamental es la prevención, y en eso tenemos que exigir, digamos, que se haga. Estamos haciendo muchas mamografías con un gran apoyo del hospital local, es el hospital regional. Pensamos hacer en todo el mes 60 como mínimo. Pero ya les digo, colaboramos nosotros, pero el esfuerzo mayor que hace el estudio sin costo es el hospital Alejandro Gutiérrez. Bueno, en principio, la encargada de consultorios es la señora, que con tres colaboradoras más son las que llevan adelante las jornadas de consultorios. Yo lo que les puedo decir, yo soy secretaria de actas, lo que les puedo decir es que, bueno, agradecemos infinitamente a las chicas del Consejo que se han sumado a nuestro proyecto, y definimos para el martes 19 a las 18 horas, nos reuniremos en la plaza, haremos un gasebo, un espacio, y ojalá que con la ayuda de otras secretarías de cultura podamos estar presentes ese día, a esa hora, en la plaza con las letras de venado, debidamente iluminadas, para que la ALSEC esté en la comunidad, la gente tome conciencia, las mujeres sobre todo, porque esta vez el cáncer de mama, tome conciencia de la prevención, que es nuestro lema. El lema de la ALSEC es la prevención, no hay otra cosa. Otro de los ejes temáticos que nos convocan en este nuevo encuentro tiene que ver con la visita de integrantes de FISFE en el Parque Industrial de la Ciudad de Venado Tuerto. También se hicieron presentes autoridades y representantes de CRISEX y del Gobierno de la Ciudad de Venado Tuerto. Cada uno de ellos, desde su lugar, planteó los objetivos, los proyectos en común, y pusieron en valor, resaltando la importancia de toda la actividad empresarial e industrial de la Ciudad de Venado Tuerto, con un impacto, por supuesto, en toda la provincia de Santa Fe, y aún más allá. Vamos a escuchar a los protagonistas para entender el argumento de su visita y cómo, de ahora en más, planean un camino en conjunto. Primero queremos agradecer la generosidad de la gente de FISFE Joven a nivel provincial, de los industriales jóvenes, que están realizando un trabajo muy importante. Y, desde luego, en este marco, la Cámara está queriendo potenciar y ya alinear la mesa joven de CRISEX, que sea de representación local y regional, y, obviamente, que tenga su proyección en FISFE a nivel provincial. En este marco, también queríamos comentar que ya el año pasado se generó la Mesa de Género y Diversidad, que ya viene trabajando, y la verdad que viene realizando un trabajo muy importante. Creo que es muy importante en cuanto a los canales de participación, y que eso es una oxigenación en la parte de dirigencia a nivel local y regional y también con proyección a la provincia de la Nación. Nosotros representamos a la Federación Industrial de Santa Fe, a los industriales sub-40. Somos todos jóvenes de la provincia que venimos y participamos a partir de distintos sectores, a partir de distintas regiones. Hoy tenemos chicos de Sunchales, de Frontera, de Rosario, de San Lorenzo, de Roldán. Y la verdad que venimos con una agenda muy dinámica, venimos trabajando en distintos ejes. Uno de los ejes es justamente con esto, es con trabajar en el territorio, con trabajar en cada una de las regiones. Y hoy, obviamente, que para nosotros es muy importante estar acá. ¿Cuál es el objetivo final? El objetivo, en primer lugar, es respaldar a esta Comisión Joven que se está armando, que viene trabajando mucho en Venado Tuerto. Y en segundo lugar, también es aprender. Nosotros representamos a la Federación también en ámbitos nacionales, y en esos ámbitos nacionales, para nosotros es muy importante poder hablar con conocimiento desde el terreno, desde el territorio, y conocer cada uno de los entramados industriales de nuestra provincia, que es una provincia industrialmente, es industrial por excelencia, digamos. Venado Tuerto, para la Federación Industrial de Santa Fe, es fundamental, por lo que representa y por lo diversa de su matriz productiva. Soy el intendente más joven de la provincia, y como jóvenes, también poder recibir a otros jóvenes que tienen un impulso, y también poder mostrarles el trabajo que hacen nuestros jóvenes acá en la ciudad, como es el ejemplo de Peco, con quien nos conocemos desde hace mucho tiempo. La verdad que nos pone muy contentos que empresarios y que empresarios jóvenes y que la Federación, en este caso FIFE, y su pata joven, pueda venir a Venado Tuerto a conocer la experiencia, a conocer el potencial que tenemos en nuestra ciudad, y poder también nosotros mostrarles y contarles todo el trabajo que venimos haciendo, de manera también articulada, entre el sector productivo y el gobierno municipal, para poder generar oportunidades de empleo, para poder generar oportunidades de crecimiento, y que sin dudas, todo esto beneficia a la ciudad, a lograr este objetivo que hemos tenido y que venimos logrando, que es ser una de las ciudades que tenemos con la tasa de desempleo más baja que la media nacional y la más baja que la media provincial. Por lo cual, esto para nosotros es un motivo de orgullo, y también mostrar cómo crecen, cómo crece Peco y su familia con la empresa, cómo crece el parque industrial, cómo crecen las diferentes industrias de nuestra ciudad, que también son ejemplo y que son también el ejemplo de la transición generacional. Y esta semana, el sur de Santa Fe recibió a gran cantidad de autoridades del gobierno, ya sea provincial y también nacional. Allí estuvo el Bertebé en la ciudad de Rufino, una vez más presente, porque después de cuatro años, luego de ese hecho que tenía como protagonista al nivel y la elevación de los niveles de agua de la Picasa que impidió esto, pero la obra estuvo allí y el tren de pasajeros regresó a Rufino. Se unirán más kilómetros de nuestra bota santafesina con localidades de la provincia de Buenos Aires. Como te dije antes, muchas fueron las autoridades que se hicieron presentes de los distintos niveles estatales, pero en este caso nos quedamos con la palabra del intendente de la ciudad de Rufino, Natalio Latanzi, quien repasó los objetivos, el arduo trabajo que realizaron y lo que permite ahora la puesta en funcionamiento nuevamente de este tren de pasajeros. Bueno, ¿qué tiene para decir? Sí, por supuesto, una alegría muy grande. Estamos festejando como todos los rufinenses, muy contentos por esto, por el arreglo y la conexión, lograr la conectividad para el tren de pasajeros, por supuesto, el beneficio para la gente, para rimar, para acercarse y también para la producción, como bien lo explicaron los ministros, lo explicó el gobernador, es muy importante para nuestra región porque la producción, la conectividad, genera trabajo, genera oportunidad y la verdad que escuchar ese bocinazo en el cual estamos acostumbrados, recuperar el tren de pasajeros para nosotros es muy importante y es importante desde el sentido de la perspectiva que uno tiene más allá de la costumbre. Digo, recuerdo cuando en la Argentina nos visitó el Juan Pablo II, nuestro papa, Juan Pablo II, yo muy joven tuve la oportunidad de viajar en él a la ciudad de Rosario y creo que estas son cosas que realmente generan oportunidad, motivación y contento. Hoy estamos contentos, 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 muy contentos. Es algo que veníamos gestionando hace muchísimo tiempo, la obra se había adjudicado en diciembre del 2019 ya instalándose la empresa en la localidad de Diego de Alviar y bueno, llevó por lo que todos conocemos el tiempo de la ejecución de obra pero con momentos muy complejos como fue la pandemia pero por suerte se pudo lograr, pasaron dos años pero hoy tenemos nuevamente las vías del ferrocarril para poder hacer uso desde el tren de pasajero, el de carga y todo lo que se requiere para estar cerca de lo que significa tener conectividad. Sí, tal cual, o sea, corta el tiempo de viaje 24 horas, esto es lo importante de decir, bueno, el tiempo, el mejor uso del tiempo, la eficiencia genera, digamos, baja de costos y esto genera, digamos, mayor volumen de generación de oportunidad en el transporte, en el trabajo, en todo lo que tiene que ver con lo social. Regresamos de este viaje en el tren que ha retornado a la ciudad de Rufino para seguir recorriendo pero ahora sí nos quedamos en la ciudad de Venado Tuerto y de otra manera se plantea esta recorrida porque regresa una nueva edición de la media maratón y los detalles los informará la directora de deportes del gobierno de Venado Tuerto, Marcela Traverso. Presta atención, será el próximo domingo 24 del corriente mes de este octubre y desde ya todos los detalles modo de inscripción el recorrido ya trazado que te otorgarán y todo lo que tenés que saber la directora de deportes lo informa. Todo en marcha se va a llevar adelante el domingo 24 de octubre con salida y llegada desde la plaza San Martín con un recorrido urbano por calles pavimentadas con tres distancias 10 kilómetros y 21 que son competitivas con premiación clasificación con chips y 5 kilómetros para aquellos que desean caminar o aquellos que recién se inician en el trote. Como dije recién el recorrido es urbano así que va a haber varias calles de venado que van a estar afectadas en forma parcial no va a haber cortes totales pero sí cortes parciales cuando pasan los corredores se interrumpe el tránsito y cuando se hace un hueco entre corredor y corredor se habilita el tránsito el cupo era de 722 corredores estaba completo pero hubo varios que habían hecho una preinscripción y no habían finalizado el trámite bueno eran alrededor de 100 así que esos cupos ahora se liberaron y bueno están disponibles en la página de la fiscalización la página es lap time así que aquel que quiera anotarse inscribirse puede hacerlo a través de la página o en la dirección de deportes bueno podemos orientarlos y asesorarlos o algunos lo hacen personalmente conmigo la clasificación es a los 3 primeros de cada categoría con medallas y al ganador de la general mujeres y varones tanto en 10 como en 5 pero también todos los corredores van a llevar medalla finisher y la inscripción tiene un costo de 500 pesos eso incluye un kit del corredor que es una remera una bolsa de tela el dorsal el chip la hidratación durante la carrera va a haber en la carrera va a haber durante el recorrido agua e hidromax a la llegada va a haber power agua frutas dulce de membrillo la medalla finisher todo eso incluye el kit del corredor como siempre esto es un trabajo en conjunto con las diferentes áreas del municipio bueno el área de tránsito en el corte de calles los inspectores el área de salud con la ambulancia los bomberos que van a estar colaborando y esta quiero aclarar que va a ser una carrera cardioprotegida va a haber defibriladores bueno las otras áreas el área de cultura también va a aportar algún espectáculo durante el recorrido para alentar a los atletas el parque municipal que está colaborando siempre con nosotros bueno va a haber música durante el evento si la inscripción va a finalizar la próxima semana el día jueves ahí vamos a estar cerrando si es que todavía hay cupos disponibles se finaliza si los cupos se terminan antes bueno finaliza antes la entrega de kit va a ser el día anterior el día 23 en la plaza San Martín en el horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde solo el día de la carrera vamos a estar entregando los kits a los corredores de afuera que viajen ese día y seguimos en el ámbito del deporte y Venado Tuerto continúa haciendo el escenario recibirá a equipos incluso de otras provincias vamos a escuchar a Daniel García quien es el organizador de este evento de rugby en silla de rueda tendrá comienzo el próximo 29 de octubre se desarrollará durante algunos días hasta culminar este mes y los detalles de quienes arriban cuál es el objetivo de la competencia y para qué clasificarán los comenta el organizador de este evento si la verdad que después como en aquel 2019 tuvimos la posibilidad de poder iniciar este evento para promover un poco más el rugby desde adentro del club entonces tuvimos la posibilidad de hacer ese evento hoy después de 12 años de pandemia no poder haber hecho el evento estábamos siempre en contacto con los chicos y demás bueno hoy tenemos la posibilidad de volver a hacer el evento 29, 30, 31 de octubre en el Club Ciudad ahí vamos a estar haciendo el torneo de rugby en silla de ruedas con lo cual queda toda la ciudad invitada para este evento un deporte que para nosotros digamos hermanado con el club nuestro es un gran evento y bueno nada hoy estamos la verdad que muy conformes muy contentos de poder hacer de vuelta este evento volver a traer y además también traer el seleccionado en silla de ruedas que va a estar presente y de hecho también va a tener su participación en uno de los partidos la otra oportunidad que tenemos es que el jockey nos da la posibilidad de organizarlo desde dentro del club entonces digamos que como que estamos en la misma disciplina o una más entonces es mucho más cómodo más fácil hacerlo si bien tiene su tarea como cualquier otro evento pero bueno creo que eso nos permite difundir esto que a veces está digamos medio frenado en alguna parte por la situación por todo lo que estamos viviendo hoy actualmente pero bueno este es tenemos la posibilidad de digamos radicarlo en nuestra ciudad para que nos quede nosotros y hoy es el segundo torneo nacional o sea que creo que estamos en una posición espectacular para el club el torneo el torneo trae seis equipos trae dos equipos de Buenos Aires dos de Córdoba uno de Santa Fe y uno de Rosario con lo cual en digamos en esta competencia lo que va a estar pasando es van a competir y además van a estar clasificando para el seleccionado argentino que va a ir a jugar este afuera del país así que es un evento que va a ser muy importante para la competencia de ellos de hecho hemos tenido que organizar bien el fixture de partidos para que no quede ningún equipo digamos jugando un partido menos o uno uno más entonces fue la estrategia muy importante del fixture para que todo se pueda competir y que los clasificadores puedan elegir sus jugadores al seleccionado eso es muy bueno muy valioso de la parte del club siendo digamos siempre poniendo las instalaciones para poder hacer toda esta clase de evento que es como te dije antes para nosotros la verdad que para mí estoy todo el tiempo honesto me gusta y bueno nada es todo para ellos este nada poder agradecer a la gente que pueda acompañar este evento el club la municipalidad este un montón de de sponsors también que hacen el apoyo para nosotros ¿no? y nada esto es un regalo de la ciudad para los chicos y bueno la verdad que bienvenido poderlo tener de nuevo este la verdad que estamos muy contentos con esta información recorremos a lo largo y a lo ancho toda la bota santafesina hablamos de una propuesta planteada desde el gobierno de Santa Fe y tiene que ver con billetera Santa Fe que desde ya su eje ha sido potenciar el ámbito económico en este caso una vez más se reunieron Sebastián Roma delegado de la región séptima de educación con Juan Marcos Aviano quien pertenece al área de comercio interior del gobierno provincial hicieron un repaso generalizado de cómo impacta billetera Santa Fe en toda la provincia pero también compartieron datos puntuales de la ciudad de Venado Tuerto la cantidad de usuarios la cantidad de comercios y también los detalles del movimiento económico que va teniendo incluso potenciado por el pasado fin de semana que fue el día de la madre vamos a descubrir cuál es el repaso de estos datos y estadísticas hasta el momento La verdad que nos parece importantísimo estas herramientas que el gobierno provincial haya pensado a lo largo de este tiempo distintos mecanismos distintas formas para potenciar el consumo para favorecer la billetera de tantas familias de toda la provincia y nosotros aquí en la ciudad de Venado Tuerto estuvimos recorriendo varios comercios supermercados comercios de barrio y la verdad el balance es altamente positivo de lo que ha sido billetera Santa Fe en la ciudad la gente está contenta también así que estamos muy conformes con eso y agradecidos así que bueno la verdad que muy auspicioso y agradecemos por supuesto la visita seguirán seguramente ahora contando y dando números concretos de todo lo que ha sido el impacto de billetera Santa Fe en la ciudad de Venado Tuerto bueno el propio gobernador Omar Perotti lo ha confirmado que el programa va a estar toda la gestión de gobierno y también anhelamos que sea una herramienta del gobierno de la provincia para todas las gestiones que nos sucedan porque es realmente una aplicación una herramienta financiera que permite muchísimas utilidades y que hoy como decía Sebastián y como venimos analizando a lo largo y ancho de la provincia con todas las entidades comerciales en este momento la necesitamos para acompañar con este subsidio al consumo en donde hay un aporte del comercio hay un importante aporte una importante inversión del estado provincial pero en la seguridad que se tiene que seguir recomponiendo el poder adquisitivo de la familia en este caso Santa Fecina en un momento difícil donde el tema precios sabemos que también está con turbulencias y con necesidad de estabilizarse y por eso la billetera va a estar toda la gestión hoy lo que estamos haciendo aquí con el centro comercial e industrial de Venado Tuerto con ADESA como entidad de segundo grado del centro sur de la provincia es presentando esta campaña yo uso billetera Santa Fe con folletería para comercios y para consumidores con nueva gráfica con calcomanías para identificar a los comercios con entrega de material que las vamos a ir haciendo itinerante en distintos lugares de la provincia para seguir informando a aquel comercio que aún no se adhirió y también aquellos consumidores que todavía no se registraron en toda la provincia hay un millón 130 mil usuarios registrados más de 25 mil comercios adheridos y realmente lo importante también de la ciudad de Venado Tuerto 24 mil 613 usuarios que utilizan esta aplicación en la ciudad y 569 comercios adheridos y hoy bueno es un programa que lo marcaron las ventas por el día de la madre hicimos un relevamiento realmente ha sido importantísimo solo el día sábado se vendieron a través de la billetera Santa Fe 718 millones de pesos fue el día que más se vendió con billetera desde su creación y eso fue porque extendimos el beneficio de marroquinería calzado indumentaria perfumería regalería a todos los días de la semana y fue el rubro indumentaria el que más se destacó en las ventas del día de la madre lo importante es que desde que arrancó el programa no hemos tenido ninguna solicitud de baja de comercios todos los comercios que se han dado de alta han querido permanecer los reclamos que existen de no aplicación de reintegros o de no acreditaciones etcétera etcétera se toman individualmente lo importante es que no tenemos problemas de la billetera gracias por sumarte con nosotros una vez más a hacer este recorrido por la ciudad de Venado Tuerto por la región impactando la información en cada uno de los puntos de nuestra provincia nos reencontramos como siempre con vos para seguir haciendo este programa juntos gracias a todo el equipo del ver TV que sigue firme también haciendo posible este encuentro cuídense un fuerte abrazo y cariño para todos chau chau Comuna de Santi Espíritu sigamos cambiando vamos juntos gestión César Bainotti porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió porque estamos potenciando la región sur de la provincia porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos Municipalidad Ciudad de Rufino trabajando juntos una producción de Multimedio GS Música 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 Gracias.